Hola que tal chicas y chicos, como están? Bienvenidas, bienvenidos a este sub canal Sabi Joaquí. El día de hoy vamos a hacer panquecitos de zanahoria. Comenzamos. Les voy a ir diciendo los ingredientes conforme los vaya utilizando. Lo primero que voy a hacer es batir una taza de azúcar. Puede ser una taza o un cuarto, yo decidí no ponerle tanta azúcar. Le voy a poner también una taza de aceite vegetal. Voy a mezclarlo. Voy a agregar tres huevos. Yo tengo de estos huevos que vienen ya en cajitas, pasteurizado. Y le voy a poner una cantidad de aproximadamente tres huevos. Este dice, esta cajita dice que es equivalente a ocho huevos. Entonces, más o menos le voy a poner como la mitad. Voy a batir. Voy a agregar una taza de leche de almendras, pero puede ser leche de vaca. También una cucharadita de esencia de vainilla. Hasta aquí fueron los ingredientes líquidos. Ahora voy a ponerlos secos. 300 gramos de zanahoria rallada, que equivalen aproximadamente a tres zanahorias. Tres zanahorias medianas. Y luego sigue la harina. Dos tazas de harina cernida. Yo no tengo cernidor, voy a utilizar este colador. También le voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear cernida, obviamente. Y ahora sí vamos a integrar nuestros ingredientes. Por último, media taza de almendras picadas. Pueden ser avellanas, puede ser nuez, pueden ser pasitas si quieren. Bueno, ya está lista la mezcla. Vamos a ponerlos en los capacillos. Bueno, entonces ahora sí a rellenar los capacillos con nuestra mezcla. Siempre recuerden que deben ser tres cuartos para que no se nos derrame toda la mezcla o que los panquecitos queden deformes. Bien, así es como quedan los panquecitos o los capacillos ya llenos de la mezcla. Lo voy a llevar al horno a 170 grados centígrados por unos 20 minutos o hasta que ya nuestro palillo, cuando insertemos un palillo, salga limpio. Bueno, ya están aquí los panquecitos. No quedaron al ras de este capacillo, pero aún así me gustaron. Ya probé uno. Quedó súper delicioso, sin tanta azúcar como a mí me gusta. Y bueno, la almendra y la zanahoria. Por último le voy a poner un poquitito de azúcar glas, pues para hacerlos más antojables. Ponemos en nuestro colador. Yo no tengo sarnidor, pero creo que con eso va a quedar muy lindo. Así. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo quedó. Vamos a probar. Lo voy a partir para que ustedes vean que sí quedó cocido. Vamos a cortarlo. Como pueden apreciar, no quedó crudo. Voy a probar. Yo les digo cómo quedó. Deliciosos. Todavía están un poquito tibiecitos, pero aún así saben deliciosos. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle dedito arriba que a mí nada me cuesta. Yo les mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye.